Me duele la cabeza de llorarte tanto, me duele cada hueso de extrañarte así. Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado, pero no tengo vida desde que me fui. Me duele la cabeza de pensar que botes, por rabia la basura todo... Nunca es tarde para daros los buenos días, especialmente si vais de turno de noche. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? Las buenas tardes con mucho tomate ya vienen aseguradas desde Barrastro. Este, como ya os he comentado que ya empieza a estar rosa por aquí, pues este ya se puede coger. Y este, que está un poquitín más rojo, pero también lo vamos a coger. Eso sí, vaya verano movido y raro ha sido este. Calor, más calor, frío, viento y, por supuesto, tormentas. Esta mesa ha sufrido una de las granizadas de este verano y la verdad que fueron piedras que eran bastante gordotas. Eso por no hablar de sucesos luctuosos. Sí que hemos tenido algún problema de ataques en las ovejas. Creemos que han podido ser ataques de perros. Menos mal que aquí vemos la vida de colores. Al menos los pimientos. Esto es lo que te iba a enseñar. En el año pasado ya lo pusimos. Y esto es el pimiento morado que le llamamos, ¿vale? Es tipo padrón. Snacking se suelen llamar estos, ¿vale? Y que el cariño nunca falte. Cariñosa es una ternera que cría biberón y la verdad que es muy cariñosa y me tengo mucho aprecio. Porque el campo es nuestro. Son las siete de la mañana. Momento en el que Raquel abre las puertas para sacar al rebaño. ¡Va! ¡Fuera de ahí! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Lola! Y cómo no, con la inestimable ayuda de sus perretes. ¡Fuera de ahí, Pancho! Y lo primero de todo, dar los buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? No te digo nada. La verdad, Raquel, es que estas ovejas son bien especiales. ¿Será por la raza hojinegra o es que ya les hemos cogido cariño? A cada uno su ganao. A cada uno lo de él. ¡Mai, ¿qué has? ¿Qué has? Yo veo ganados hojinegras que no me gustan. Y son hojinegras también. ¡Vamos! ¡Va! Ya sé que tenéis frío, ¿va? Fresquito hace, pero normal. Con este madrugón... ¡Qué has! No me miréis y comer. Parece que no se animan, ¿no? Pues vamos para arriba, va. Bueno, ahora ya empiezan a comer más. Y es que hace mucho frío y como están esquiladas, tienen frío y no quieren comer. Y luego, aparte, saben que donde vamos a ir hay mucha comida, entonces pues me dicen que coma a San Pedro aquí. ¡Amiga! ¡Tontas no son! Oye, la gente ya ha cosechado, hay mucho restojo y ahora ya comento que quieren. ¿Y ahora quién viene? Vale, puede pasar. Es que si están por el camino y no pueden pasar los coches, hay que sacarlas de los caminos. ¡Todo controlado! Este año ya habéis cosechado. ¿Qué tal ha ido? Las cebadas han sido muy malas, entonces casi no hemos recogido grano. Y al meter la cosechadora, pues como era el grano malo, en vez de entrar a la torba, pues se caía al suelo. Y entonces al caer al suelo se queda en el campo. Y si se queda en el campo, pues lo aprovechan aquí las amigas. Bueno, no hay mal, que por bien no venga. Estos chuchos... ¡Ah, my cat! ¡Cat! Ya ya pues les pasa eso, que se acostumbraba ya que por las mañanas les doy un corre restojo nuevo y lo saben. Y se están esperando a lo bueno. Antes de ir al campo que quiero ir, las vamos a echar a un campo que ya estuvo ayer. Porque primero lo que hago es les doy un cacho de campo que ya está soltado por ellas y luego les doy un cacho de campo que no han estado ningún día. Para que en el que primero, como tienen hambre, buscan la poca cebada que se han dejado en el cacho que ya estuvieron y luego les doy un cacho nuevo pues para que rematen el hambre. Y así pues, yo que se aguanta el mejor. Y luego ya pues para el correo. Mal año para el agricultor, pero buen año para ellas. Si viniera una tronada que lloviera pues ya sería el no a más porque saldría un montón de hierba en los campos y pues salvaríamos mucho. Pero que aún así hay mucho tiempo ya salvado porque hay mucha comida. Cabra, déjala. Pues entre bocado y bocado parece que van despertando. ¿Qué pasa? ¿Qué? Pues vamos a ese cabecito de allá que se ve más grande que hay un campo que aún no he estado con ellas, es muy grande, hay mucha hierba y pues vamos allí. Que parece muy lejos y parece que nos va a costar mucho rato el ir, pero ya veréis que enseguida vamos a llegar, que no cuesta casi nada el ir. Por nosotros, que no sea, ¿eh? O lo dices por ellas. Tú imagínate, les faltan 20 días para parir. ¿A ti te gustaría que te hicieran andar, no? Muy preñadas ya para hacerlas, para pegarles esas palizas de cruzar barrancos. El verano en Santa Eulalia del Campo ha tenido luces y sombras. Llover ha llovido más de lo normal, pero las tormentas de granizo también hicieron de las suyas. Y para muestra, fijaos en esta mesa. Sí, esta mesa ha sufrido una de las ramizadas de este verano y la verdad que fueron piedras que eran bastante gordotas. Y nos la machacó la mesa e imaginaros, lechugas, borraja, patatas, las calabazas, como nos dejó todo, sandías y melones, todo arrasado. Pues es que fijaros, fijaros el tamaño. Aquí en Santa Eulalia, la zona de Teruel es zona de granizo asegurado siempre en verano. Aquí las cosechas, pues siempre estamos mirando al cielo y la verdad que estamos acostumbrados a que nos quedan granizadas gordas. Por eso puse las mallas antigranizo y bueno, el invernadero es por adelantar, pero también protege. A la vez que adelantamos y le hacemos el efecto invernadero, protege de las granizadas de verano. Y entonces aquí sí que se salvó todo y todos los pasillos se quedaron llenos de granizo, que es lo que escupe la malla, lo que no deja pasar. Aquí como veis, este pasillo se llenó de granizo porque son las dos vertientes, tanto del invernadero como de la malla antigranizo. A estas lechugas estaban recién plantadas, les cayó así de granizo, pero como eran pequeñas, pues la lechuga va haciendo las hojas nuevas. Entonces no le ha afectado prácticamente nada. Las lechugas que tenemos detrás, que eran enormes ya para cosechar, esas son las que las ha dejado machacadas. Mirad, aquí el granizo hizo de las suyas y estas lechugas que estaban espectaculares, bonitas, como es la trocadero, que hacen tipo flor, trocadero roja, trocadero verde, la maravilla de verano, pues estaban ahora para vender espectaculares, que nosotros las tenemos a 1,20 de precio. Pues ahora, ¿qué hacemos? Vale el cogollo, entonces hacemos 2 por 1 euro o estos cogollos que son más pequeños, 3 por 1 euro. Entonces es una manera de rentabilizar un poco la producción que teníamos. No vamos a sacar lo estimado que teníamos porque el granizo nos ha dejado todo como si hubiera entrado un ganado. Pero bueno, al fin y al cabo, pues la aprovechamos y no se tira. Esta lechuga, como veis, pues las hojas, todas estas están machacadas, se las quitamos y lo que aprovechamos es el centro. El centro que realmente está muy bien y están muy tiernas y muy buenas, pero claro, el lustre que tenían no es el que se ha quedado. Y la que esté un poco más fea, pues o Roby o las gallinas se lo comerán, que además a Roby le encantan las lechugas. Mira a Roby, el verdadero beneficiario. Sí, 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 al final el que sale aprovechado es él porque hace el gasborraja apedreada, pues se la ha comido él. Y la verdad que no dice que no a nada, todo se lo come. ¿Está buena? A este, como veis, la lechuga no le dura ni un sarmiento. Bueno, y aprovechando que tenemos las tortugas aquí, les vamos a echar también unas hojicas que también le gustan y les gusta comer verde. Venga a tomar, pequeñas. Y qué bien están estas tortugas aquí. Sí, estas tortugas, mira, las tengo desde que tenía yo a lo mejor seis años y las tuve en Terbel en una pecera cuando vivíamos en el piso. Y luego aquí en el jardín de casa, en un estanque, fuente de estanque, las teníamos allí y la verdad que ahora están aquí más a gusto que en un arbusto. No nos cansamos de probar los tomates de Eva. En esta jungla hortícola los encontramos de todos los tamaños y puntos de maduración. Una fiesta para el gusto. Este, como ya eso he comentado, que ya empieza a estar rosa por aquí, pues este ya se puede coger. Y este, que está un poquitín más rojo, pero también lo vamos a coger. En unos minutos, en el campo es nuestro. A las vacas de la granja de Bea hoy les toca cambio de menú. Una tarea en la que Bea y su padre trabajan codo a codo. Bueno, lo del cambio de menú corresponde, porque el ensilado de maíz ya se nos ha terminado. Ahora tenemos el ensilado de cebada y de alfalfa, que es lo que hemos recogido en primavera. Entonces estarán comiendo de este menú, pues han estado comiendo todo el verano y van a comer ahora hasta que vuelva el ensilado de maíz. La ración de ahora consta del ensilado de cebada, que es el que tenemos aquí. Ensilado de una mezcla de triticale con festuca y alfalfa. Después la paja, muy esencial. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Que la paja es el alimento clave y esencial para dar volumen a la ración, dado que los rumiantes necesitan en la ración volumen, ¿no? Para llenar el rumen, ¿qué pasaría si diéramos una ración que constara solo de ensilados? Pues sí que aportaríamos los nutrientes que ellas necesitan, pero no aportaríamos ese volumen. Entonces las vacas es muy importante que durante todo el día tengan el rumen trabajando y lleno. ¿Cuánto falta? Aún falta, hecha. Durante el día hacemos dos mezclas. Entonces cada mezcla es para aproximadamente unas 70 vacas. Aquí tenemos una mezcla de 1.100 kilos aproximadamente. Esta es la mezcla que vamos a repartir ahora a las novillas. Esto lleva un sistema que aquí introduce la ración, ¿no? Entonces, cada alimento, cada producto es un número. Cuando echas el triticale, si por ejemplo tienes para tantas vacas 200 kilos, ¿no? Pues cuando llegas a ese peso, la sirena te avisa que el que está cargando pues tiene que parar. Bueno, aquí tenemos el ensilado de cebada y allí tenemos el ensilado de triticale con alfalfa. Esto ya lo veis, es la cebada que ha quedado picada, que aporta el ensilado de cebada que no tenga el maíz. El maíz contiene mucho almidón, mucha energía. En cambio, la cebada pues es más equilibrado, ¿no? No tiene tanta energía, pero tiene algo más de proteína. Entonces es un alimento que va muy bien para las vacas, a diferencia pues del ensilado de alfalfa, ¿no? Que al ser una leguminosa, pues siempre el rendimiento es más limitado, pero pues tiene mayor proporción de proteína. Vea, ¿y el nuevo menú? ¿Les gusta más a las vacas? Como se lo come el mezclado, la mezcla del unifit, pues ellas tampoco pueden valorar mucho la diferencia. Lo que sí que hemos visto, que desde que comen el ensilado de cebada, la cebada es un producto que tiene muchas levaduras, ¿no? Aparte del conservante de las levaduras que añadimos cuando hicimos el ensilado. Y sí, lo que hemos podido ver es que hemos tenido que rebajar un poco la ración porque cogían peso y además es muy significativo, ¿no? Que se les ha puesto el pelo muy fino, muy brillante. ¡Qué curioso! Así que mis vacas este verano han lucido buen pelazo y de hecho aún siguen con él. ¿Es un pimiento? ¿Será una berenjena? ¿Es un pimiento berenjena? Ya te voy a dar yo a ti pimiento berenjena. A ver qué has visto. Vale, sí, tú sí que eres berenjena. Esto es lo que te iba a enseñar. El año pasado ya lo pusimos y esto es el pimiento morado que le llamamos, ¿vale? Es tipo, ¿cómo se llaman? Tipo padrón. Snacking se suelen llamar estos, ¿vale? Es el nombre comercial, como un pimiento así, más pequeño, snacking, porque es de bocado. Y en este caso tú has visto el azul. Pero claro, yo te iba a enseñar todas las líneas que tenemos este año. Naranja, marrón, amarillo, rojo y el azul. Purple, brown, orange, venían yellow, red, o sea, vino marcado así. Así nos gusta, bilingüe. Luego venía gente con estas modernidades de la airfryer y estas cosas, que no tienen mejor nombre que es un puto horno pequeño. Ya está, de la airfryer, horno pequeño, punto. Bueno, parece que hasta aquí ha llegado hoy la lección de inglés. Sigamos con los baby peepers. Calienta como un horno. Son, a ver, es para cultivo exterior. Están diseñados para cultivo exterior y no se hacen más grandes que esto. Lo que queríamos hacer era venir a mirar cómo iban todos. El aire, ¿ves? Los ha girado un poquito. Igual lo que haremos es este año, los veo todos así. Igual es que la vamos a la o estaba mirando para meterles quizá un palo. Son muy frondosos, echan un tallo bastante gordo. Y la verdad es que el año pasado produjeron, producen, a ver, producen bastante entre comillas, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que son pimientitos así. Hacer el kilo de esto, tela para cogerlos y tela para estar. Un calabacín, un calabacín gratis que tengo. Al venir a ver los pimientos, te das cuenta de que en unas zonas no, pero en las otras ya hay que actuar a quitarle toda esta hierba que tienen. Claro, porque donde hay agua, tierra y abono y un poquito de sol, ya ves, nacen todas. El año pasado empecé con este y tuvo tanto éxito que este año he dicho, pues vamos a ampliar. Entonces la idea que tenía era ponerlos como en cajicas en el puesto y de varios colores, al mismo precio porque es la misma planta. Al ser un pimiento tan chiquitín y hacerse como los del padrón, tiene mucho éxito, porque la gente solo come mucho, para acompañar una carne, un pescado, normalmente, sobre todo para eso. He de decir una cosa, a ver si la clienta lo ve. Tengo una clienta que siempre que viene me compra un kilo. Un kilo de estos, muchas veces, yo te digo el precio más o menos, rondan entre 10 y 12 euros el kilo. Bien, ¿vale? Y la gente, hostia, qué caros. Meca, ¿tú sabes lo que es un kilo de esto? ¿Que es una bolsa así y así? Hay que decir que el color lo pierde. Vaya desilusión. Pasa de este azul intenso a un azul muy claro. Alguna vez, alguna marca, alguna deficiencia. Es que el pimiento es muy cabrón también. Mira, el pimiento, para que te nazca de semilla, hay que rezar 20 padres nuestros. ¡Bah! Muy cabrón. Es de las pocas plantas que sembradas me vuelven loco. Este lo mandé a sembrar a un vivero. Entonces este, digo, sí, pues ahora te vas a un vivero. A ver si así, ahora les vuelve loco a ellos, no a mí. O sea que a ti estos pimientos sí te interesan. ¿De dónde vendrá la expresión me importa un pimiento? Pues mira, eso me lo preguntas a mí, pero yo no tengo ni idea. Eso se lo tienes que preguntar al espectador. ¿Te acuerdas que muchas veces decimos a ver por qué se hacen estas cosas así? Pues a ver de dónde viene este dicho. No tengo ni idea. Y a mí los pimientos siempre me han gustado mucho. Pero bueno, ya ves, hay bastante. Me cago en si hay. Me vamos a poner contentos de comer pimiento de este. Para que te hagas una idea, a mí me pasó, tenía una fila. Este año tengo cinco. Aquí no me habíais visto todavía. En el paraíso en persona no me habíais visto. No, en el paraíso hecho campos no me habíais visto. Estamos en Merli. Ahora sí estamos en Merli. Ahí veis las cuevas y el paisaje bonito de Merli. Y ahora seguimos la mecánica de... Uy, Catalina le ha pegado una hostia a Mayayo. Las ganas que tenía de verte. A ver, que vamos allá adelante que así los paro. Porque se me quieren largar ya las cabronas. ¡Titos! ¡Mirins guapos! Y aquí podéis ver a todo mi séquito de cabrones guapos, bonitos. Míralos, y los tengo a todos aquí. ¡Ay, qué bonitos son mis niños! Y mi Catalina. ¡Cata! ¿Dónde vas, cariño? Que aún no nos vamos. Es que Cata dirige también. Estamos en un campo de alfalfa que se comieron ayer por la tarde. Que ya veis lo que queda aquí, que son las estacas. Pues tipo lo que hacemos en invierno de... Machín quiere comer estacas. A ver, Machín, apártate que les estoy enseñando las estacas. Bueno, eso. Esto. Tipo lo que hacemos en invierno en Alto Rico, donde vamos al Regras por la mañana, a lo del día anterior y por la tarde en medio. Pues aquí volvemos... Ay, perdón. Pues aquí volvemos al mismo funcionamiento. Por la mañana, como los montes están súper sucios, tiramos de los campos del día anterior, lo pelan y van a beber y por la tarde vuelven aquí y comen trozo nuevo. Estos trozos que a la época que normalmente solíamos subir otros años, este año subimos. Y no teníamos absolutamente nada. Esto tenía esto. El alfalfa no valía para nada. Tenía el cuco. Aquí nos sulfatamos. Entonces, nos desesperamos y pensamos, este año tenemos que subir. Por eso nos quedamos más tiempo ahí abajo. Y de repente, pues vinieron esas llovidas fuertes de primavera. Llovió y se hizo una alfalfa, pues esta alfalfa me llega a la rodilla. Entonces es flipante de no tener nada a tener unos campos como nunca. Y tenemos aquí, este año, pues una producción de comida buenísima. Al final, lo mal que pintaba el verano, pues ha sido el verano más verde de la historia de Merli en años. Si os habéis fijado, tengo todo el rebaño marcado, que por eso se nota. ¿Habéis visto lo bueno que está en el rebaño marcado? Por si metes animales de otra explotación ajena a ti, pues se notan. Recordéis que la semana pasada estaba en Estolomada. En Estolomada yo seguía los campos de un ganadero, que ahora se vendió todas las ovejas, pero se dejó una docena. Sí, 12 o 13, ya no me acuerdo cuántas me puso. No me acuerdo, no las conté. Se las dejó y la han operado y está en el hospital y está con rehabilitaciones y va a ser un poco largo. Y las tenía en el corral y se las tenían que darse a comer y cuidar. Entonces siempre iban mal. Como estaba allí, le dije, jo, ábreles la puerta y mientras yo esté por aquí, pues te las llevo con las mías. Y las marcamos de azul. Igual están demasiado marcadas, pero porque así el día que las tenga que volver a triar, que se las dejaré otra vez en casa, bajaréis, las dejaré otra vez en casa. Pues se notarán enseguida, cantan como almejas, aquí de azul, con las de rojo. Pero la Chibi es una cabrona y no las quiere, les tocea. ¿Cómo marca el terreno Chibi? Sí, sí, ¿no lo ves? Sí. La Chibi tiene muy mala hostia y su hija también. Menos mal que Judith lleva las ovejas bien marcadas y diferenciadas del resto, porque aunque sean pocos en Merli, siempre pueden aparecer problemas. Tres cosas tenemos claras. Internet es de los gatitos, el perro es tu mejor amigo y el cariño verdadero puede venir de seres insospechados. Por ejemplo, esta ternera. Eso sí, tendremos que ganárnoslo. Cariñosa, es una ternera que cría biberón y la verdad que es muy cariñosa y me tengo mucho aprecio. En unos minutos, en el campo es nuestro. En Barrastro, para esta época, los invernaderos de tomate rosa de Eva Castellanos lucen en todo su esplendor. Eva, esto parece la jungla. Pues sí, ahora está que vamos, que se sale. Ya llegan casi arriba al alambre y claro, ahora ya no llego. Ya no tengo los brazos tan largos y ya no llego. Entonces lo que hacemos es solo cortarle los chitos que tiene aquí y lo que hacemos es dejarles bajar para abajo. Porque claro, no llegamos, ya la planta pues tirará para abajo y el tomate lo va a hacer igual. Entonces, aunque la planta caiga, sigue dando tomates. Sí, 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 sigue echando tomate, no hay ningún problema. Lo único que puede es que se doble un poquitín el tallo, pero bueno, el tomate sigue en su curso. Bueno, Eva, vamos a ver cómo han salido esos tomates. Bueno, pues sí, ahora ya veis que desde la última vez que estuvisteis, pues bueno, pues ya ha habido más, las floradas ya han cuajado y veis, aún quedan pequeñitos, tanto hay grandes como hay pequeñitos por aquí. ¿Y entonces va bien la campaña? A ver cómo se estila y a ver si no hace mucho calor, como el año pasado. A ver, la ventaja que tenemos también es que encalamos arriba el tejado, para que no entren directamente los rayos del sol. Entonces eso también le permite que al tomate no le dé tanto directamente el sol. Pero bueno, yo creo que la producción será buena, creo que será buena. Veo tomates de todos los tamaños y maduraciones diferentes. ¿Cuándo hay que cogerlos? Pues mirad, por ejemplo, este de aquí, veis, que ya empieza por aquí como a marcar un poquitín rosa, pues bueno, cuando esto ya esté un poquitín más rosa, ya lo cogemos. Pero eso para la venta, por ejemplo, cuando ya tienen que hacer transporte, que lo mandan pues a Zaragoza, a Lérida, ya que tienen un largo viaje, porque claro, tienen que aguantar hasta que el consumidor le llegue al tomate. Y después ya, si por ejemplo lo vendemos a tiendas ya más pequeñas, entonces ya lo dejamos que se ponga completamente rojo. Porque claro, ya es venta directa al consumidor y claro, lo quieren rojo para comer en el momento. Como veis, este, como ya eso he comentado, que ya empieza a estar rosa por aquí, pues este ya se puede coger. Y este, que está un poquitín más rojo, pero también lo vamos a coger. Madre mía, estos pesarán medio kilo cada uno. No, estos a lo mejor unos 300 gramos o por ahí, pero que sí que hay de gran tamaño. Hay algunos que sobrepasan hasta el kilo. ¿Y cuánto tarda en madurar un tomate? Según tamaño, según tamaño. Mira, por ejemplo, este que es más pequeño ya ha madurado. Y a lo mejor otro que es más grande, pues aún no está maduro. Es que ya depende también de la planta. Y mira, por ejemplo, este. ¿Veis que tiene un poquitín más de tamaño? Pues mirad, este está mucho más rojo. ¿Veis que los otros que hemos cogido, este está mucho más rojo? Pero una vez que los coges, ¿maduran antes? Pues hombre, si hace buena temperatura y hace calor, a lo mejor en un día o dos ya toma el color más y ya se madura. Si hay buena temperatura, maduran muy rápido. Aliás por la luz, no tiene sentido. No te lo hagas, no te lo hagas. No te lo hagas. ¡Empeza el curso y lo hacemos con novedades! Pero su último modelo, ¿más cabezas de ganado? ¿Más hectáreas del campo? No podemos darte eso Pero si podemos conseguir que veas este programa cuando y donde quieras Gracias a nuestro canal de YouTube Sin límites ni fecha de caducidad Que se entere todo el mundo El Campo es Nuestro de Aragón TV se sube cada día a YouTube Cada episodio completo y del tirón Da la campanada y suscríbete En Alfajarín, hoy Alejandro Cantín quiere presentarnos la primera camada de terneros que nació en la explotación Entre ellos se encuentra Cariñosa, una ternera diferente al resto Cariñosa es una ternera que cría a Iberón Que la madre me la mataron de una cornada Bueno, le pegaba una cornada, la operemos y no se recuperó Y era buena vaca y la tengo criada a Iberón Ahora la tengo destetada con sus hermanos de camada Y la verdad que es muy cariñosa y me tengo mucho aprecio ¿Y qué futuro le vas a dar a Cariñosa? Pues el futuro, el que quiero yo sería que sacara la raza de la madre cuando la cubra Pero no puede ir a ningún pueblo porque no embiste Mira, tal como abra la puerta, me va a ver y va a venir De hecho, ya la estoy viniendo a venir En cuanto me vea con el pienso, va a venir Alejandro, si a una res brava la crías a Iberón, ¿ya no embiste? Hay veces que embiste y otras que no Esta le, como venían sobrinos y todavía la tocaban, no va a embestir Cariñosa, si queréis quedaos aquí Cariñosa, toma Corre, ven Toma Cariñosa es esta primera Ven aquí Y esta es la ternera que he criado Iberón Se le ve dócil Sí Aquí les he hecho cuatro raciones de pienso Que son para los cuatro becerros más grandes que hay Y para el buey que está recuperándose, que le pegaron Y ahí tengo una torba donde entran los pequeñicos, una gatera Mira, pues aquí tengo esta torba Que tiene aquí esta gatera, que pasan los terneros Y aquí lo tengo lleno de pienso para que coman los pequeños Por eso a los grandes les hemos echado en los cubos, que por aquí no pasan Y los pequeños entran aquí y comen pienso cuando quieren ¿Y qué tiempo tiene, cariñosa? Cariñosa ahora mismo tiene siete meses y medio por ahí ¿Hasta cuándo le diste biberón? Le di muy poco, porque me pilló con el traje de las vacas Le tomó biberón dos meses y medio Desde que tenía 20 días, un mes y medio más Y yo tenía mucha faena Y ya se agarró al pienso Ya vi que no se moría y ahora se la tengo a pienso Alejandro, ¿y una ternera mansa podría hacer la función del manso? Viene bien, lo que pasa es que para mí manso tiene que ser macho capado Sin discriminar a nadie Esta persona tiene la de capricho A mí me gusta la raza berrendón colorado Soy un enamorado de esa raza Y quiero mansear, quiero tener los mansos de esa raza Pues ahora les vamos a poner agua ¿Cuánto vive una vaca? Pues una vaca en corrales como estamos aquí acostumbrados Pues puede ser que viva a 16, 17, 18, 19 años Pero yo he conocido vacas de 20, 23 En grandes extensiones de terreno y en campas Larga vida cariñosa entonces Esta matarla sería inviable Le tengo mucho cariño La he criado desde apenas que tenía 20 días Y esta moriría en casa Durante todo el verano Carlos e Irene han ido a visitar diariamente A las ovejas que tienen pastando en el monte Una experiencia nueva para todos Para las ovejas Y para ellos también Es la primera vez que las traemos a esta zona Pues mira, tampoco hasta ahora Habíamos tenido tanta dedicación a los animales Y traerlas a esta zona Hombre, lleva un estar encima continuamente Porque sí que Aunque los tienes en el campo Pero bueno, tienes que venir todos los días Darles de beber Cambiarlas Ir cambiándolas de parcela Bueno, pues tienes que estar pendiente Y hasta ahora tampoco nos lo habíamos planteado Pero bueno, este año Estuvimos hablando con los propietarios de estos campos Y nos los han cedido para poder pastorear Y la verdad que nos han venido de cine A ver, el único problema Y también por eso que hay que estar muy encima Y muy pendiente Es que al estar en una zona Pues abierto Estamos en mitad del monte Hemos, sí que hemos tenido algún problema De ataques en las ovejas Creemos, no lo podemos confirmar Porque no lo hemos podido ver Pero sí que por las lesiones que se han dado Creemos que han podido ser ataques de perros De algún perro Sí ¿Pero qué es lo que os encontrasteis exactamente? Bueno, pues en concreto tuvimos dos Entonces, un día Pues tuvimos en el primer día Cuatro animales muertos ¡Vaya! Y en el segundo día Que además que fueron seguidos Ya sí que, o sea Tuvimos también otro animal muerto ¿Por mordiscos de algún animal? Sí, se le habían comido por Bueno, habían lesionado la zona del cuello Que suele ser bastante frecuente En los ataques de perros Pues para esto hay como unos patrones Un poco de comportamiento Que la verdad Gracias al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente La delegación de aquí de Huesca Que nos han echado una mano Y están súper pendientes de esto Pues nos facilitaron unas cámaras de fototrampeo Carlos, ¿cuántas cámaras pusisteis? Pues puse tres Aquí tengo dos Esta es la cámara que nos la ha prestado De aquí de Huesca, de Ministerio Y bueno, aquí está encendida Apagada Realmente solo hace foto de noche Está programada para que fotografíes solo por la noche Son cámaras térmicas Que funcionan con sensor de calor Y entonces, bueno Cuando detectan calor en la noche Se activan y sacan el disparo Ahora pues el día no... ¿Y habréis visionado las cámaras ya? No, no las hemos visionado En teoría No ha habido muchos más problemas Entonces no creemos que veamos nada Pero bueno, nos las prestaron Porque cuando nos pasó esto Pues bueno, fueron cinco animales Los que perdimos Nos asustamos bastantes La primera vez que bajé y las vi Realmente se habían quedado atrapadas En el pastor eléctrico Se asustaron de lo que fuera Se apretaron al pastor Y algunas quedaron estranguladas Y otras pues bueno Después de varias horas Al final con las garrampas Pues las pobres sucumbieron Bueno, y al día siguiente que volví Sí que ya encontramos la oveja atacada Con... Bueno, ya se habían comido parte Y ya nos hizo pensar que era un perro Que podía ser un perro Y bueno, hice aquí noche... Hice dos noches de guardia Aquí, que estuve sin dormir ¿Toda la noche estuviste en pie? Sí, sí, bueno Me puse en un rincón con el coche Y... Coca-Cola Y bien de café que venía Servido Y a esperar Nada Algún ruido oyes Algún chillido Pero nada Que las perturbaran Y nada que... No, no se ha vuelto a pasar Y menos mal Es que se pasa fatal La verdad que es Estás en casa Y tienes una sensación De falta de seguridad Lo duro de los animales Que sea el día que sea Y la hora que sea Tienes que estar 24-7 24 horas Los 7 días de la semana Requiere mucha dedicación Estoy dando una vuelta un poco Pues para empezar Para ver todas las malas hierbas Que están naciendo Porque piensa que aquí no lo he regado yo Esto es la lluvia Entonces un poco ver Todo lo que va saliendo Este es el campo Que hemos guardado Para empezar la tanda Empezaremos con este Ese y ese Con esos tres campos Hemos rotado Y habremos llegado A hacer el ciclo completo Hoy vengo acompañado Viene María Que es mi novia Y me viene a acompañar Hoy a ver a las ovejas Y a pasar el día por la montaña Como mínimo Una vez a la semana Si no cada dos Como máximo Chuchos Pancho Anda dale saizas Dale saizas tequila Cha Anda para atrás Lo que pasa es que ahora Quiero que aprenda La perra pequeña Y pues hay que Mandarla a ella Y le cuesta porque no No sabe muy bien Cho anda para atrás Anda para atrás ¿Lo veis? Mandas a los otros Y a la primera Pues ya está Digamos pues hasta septiembre O casi el pilar Llega aquí La época del tomate Es cuando está óptimo Para comerlo Y ahora vamos a recolectar Un poco de varias variedades La madre de melocotón Ya ha tenido a su cría Ya lo veis Hay un ternero precioso Este negrito Y nada Casi también otra vez Como el día de mi cumpleaños Estoy tan contento Que me vienen tan contentos Los labradores Gracias por ver el video.